Continuamos en Torremolinos, en abierto aquí en este hotel Sol Don Pablo de Torremolinos, donde llevamos desde el lunes disfrutando de sus instalaciones y de su inmejorable localización. Y hoy es miércoles, me acompaña una socia de Dimeya, es Inaconde, y tiene una empresa de las que nos va a contar muchos detalles, sobre todo enfocados a eventos, catering, alimentación, y se llama Akadi Gourmet. Sí. Bienvenida, Ina. Gracias. Cuéntanos un poquito. Muy buenos días a todos y gracias por recibirme aquí, para hablar de mi experiencia de entreprenadura y de mi empresa Akadi Gourmet. Encantada. Pues cuéntanos un poco en qué consiste Akadi Gourmet. Akadi Gourmet es una empresa de pastelería francesa principalmente y de cocina del mundo. Esta empresa me viene de una pasión. La cocina y la pastelera después es una real pasión para mí y esta pasión me viene de mi abuela. Mi abuela estuvo una persona que trabajaba, una mujer trabajadora, y cada día después del trabajo ella se cocinaba. Y al cumpleaños de mis 12 años, mi abuela me llamó y me dice, es el momento para ti de aprender de cocinar. Y a mí no me gustaba este momento, pero he pasado un año con mi abuela en la cocina, cada día después de la escuela. Y al empezamiento no me gustaba que a mí me quería ir a jugar. Pero poco a poco me apasionaba para lo que me aprendía, aprendaba mi abuela. Y de eso viene esta pasión. La pasión de hacer buena comida, de cocinar buenas cosas para la gente. ¿Qué te gusta más? ¿Lo que es la parte de la repostería, los postres o lo que es los platos internacionales? Todo, ¿no? Todo me interesa de cocinar, de hacer postres, de hacer cocteles, de organizar eventos. Porque para mí la cocina, la pastelería, los cocteles, organizar un evento es como un arte. Un arte es de dar algo de tu corazón. Esa es la pasión. Dar algo de tu pasión y de tu corazón es un regalo que te das a la gente, a la persona. Y cuando tienes una pasión que te dedicas a esta pasión, es para dar algo de ti, una parte de ti, de tu corazón a la gente. Y es por eso que me dicen que todo me gusta cocinar. No es solo de mezclar cosas, de añadir comidas, de añadir alimentos. No. Es de hacerlo siempre pensando al placer que te vas a dar a los otros. Por eso me hablo de regalo. Claro. Es un regalo. Por ejemplo, si hablamos de postres típicos franceses, ¿Cuál sería el que tenéis que probar este? El primer que es más conocido en el mundo es el croissant. El croissant francés es de pura mantequilla y a mí me hace todo casero de mis manos. No hay productos conservativos, añadido, no. Nada. Productos frescos, hacélo con amor y todo siempre se sale bien. Hombre, siempre un éxito. Siempre un éxito. Bien hecho. Siempre es un éxito. Y después hay tantas cosas como el Saint-Honoré, como el Frézier, que es un postre al empezamiento alemán, pero la pastelería francesa se la ha sublimado. Y hay tantos dulces que hacer en la pastelería francesa que es de reputación mundial. Pero hay tantas pastelerías en Francia y es por eso que me decidí venir aquí para que a mi poquito nivel hacerla descubrir a los andaluces. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Soy aquí desde tres años. Tres años ya. Tres años luchando, pero con mucho entusiasmo, con mucho optimismo y poco a poco el éxito viene. Claro, te van conociendo. Cuando ya conocen el producto, ya repiten. Cada cliente que ha probado mis pasteles, mis postres, se vuelve. Eso es una felicidad para mí, que te das algo a una persona que no conocía esta pastelería y que te dice, ah, es bueno, puedo haber otro y eso es mi satisfacción. Es por eso que estoy trabajando. Claro. Tú organizas eventos, pero también pueden ir a comprártelo con encargos, ¿no? Sí. ¿O cómo es el método de trabajo? Hace todo casero por el momento a mi casa y me lo entregó. La gente puede venir a llevarlo y me inició algunos meses comida, menú de comida para llevar. Porque hay momentos donde la gente cuando se salen del trabajo no quieren entrar a la cocina, no saben cuál cocinar, cocer se dice, por ejemplo. Cocinar. Y a mí me proponen menú para que la gente pueda elegir con tres entradas, platos y pastel para el postre, pasteles franceses. ¿Qué menú nos recomendarías tú, por ejemplo, primer plato, segundo plato y postre? Por ejemplo, puedo, como es de descubrir nuevos sabores, puedo, por ejemplo, consejar para un entrante un plato típico de, como se dice en español, de las islas, islas que se llama, por ejemplo, Acra, Acra de Morú, pero es un pesco de aquí también. Y no sé cómo se llama, disculpe en español, soy pequeñitas boleras con pesco y después el plato principal puedo, por ejemplo, proponer un plato típico africano que se llama pulé de ye, es pollo para el director general. Es pollo con platanos cocido y legumbres y de todos legumbres, todo mezclado y para el postre, por ejemplo, puedo proponer un eclair de chocolate. Es decir que en mi menú se puede viajar. Ah, eso es muy interesante. De sabores. ¿Dónde podemos encontrarte, Ina? Tengo dos redes sociales, pueden encontrarme en mi página Facebook, Acadie Gourmet, y en mi Instagram también, Acadie Gourmet. Pero tengo muchos otros proyectos que lo que me ha visto es que la gente necesita un lugar donde ir, hacerlo a la casa es bueno, estaba una etapa, pero hay que seguir para crecer, evolucionando, a ver un lugar. Y en eso me ayudan mucho dos asociaciones que son DIME, la asociación con la cual soy aquí hoy, y la asociación AMUPEMA, que es de Málaga. Esas dos asociaciones son asociaciones de mujeres y como no conocía a nadie aquí, en esta asociación me puedo, me tengo la suerte de encontrar otras mujeres entreprenedores, porque hay sectores de la vida profesional, de la vida laboral, donde las mujeres no son esperadas. Aquí en 2024, hoy es todavía una cosa excepcional para una mujer de ser entreprenedoras, emprendedoras, y de ser con otras mujeres que están en este camino, para hablar, para conocer, para cambiar ideas, soluciones a tus problemas. Es una gran suerte. Y con esta asociación me tengo la suerte de conocer mujeres que me aconsejan de ir a ver este, de ir a ver este, de cambiar de camino y ahora soy en un camino de creación con un partenario para tomar en carga los desayunos de un hotel de Málaga Centro. Me he construido toda la carta del menú y vamos a proponer brunch, fórmulas de brunch, una fórmula salada, una fórmula dulce, una fórmula que se llama saludable y una fórmula también donde la gente puede elegir y hacerlo a su gusto un desayuno. Es un proyecto que me entusiasma mucho, que hay mucho trabajo que hacer, pero es abierto para los clientes del hotel, pero para los clientes de la calle también. También, claro. Aunque no te alojes, puedes ir y degustarlo, ¿no? Y las redes de mujeres entreprenadas, eso te empujan a siempre superarte, porque te he visto las otras mujeres, hay problemas, pero todas trabajan mucho, no es la misma cosa de ser empleadas de una empresa y de ser tu propio negocio, hay mucho más trabajo que hacer, pero con trabajo siempre hay éxito. Es gratificante, ¿no? Es gratificante, muy gratificante. ¿Cómo conociste a la asociación Dime? La asociación Dime me la conocí en la Alianza Francesa de Málaga, donde me fui un día para un evento y me encontró ahí una mujer, para mí fabulosa, que es Beatriz, y a ella me hablaba de la asociación Dime, y me fui a la asociación y me entré en esta asociación y fue tanto bien acogida, ¿se dice? Sí, acogida, y sigue trabajando, encontrando con ellas y tenemos encuentros regulares y para mí fue un gran placer conocer esta asociación, porque en una asociación no eres sola, hay gente que tiene los mismos problemas que ti y te… O vais ayudando unas a otras, dando ideas. O vais dando ideas y te puedes hablar de tus problemas y cuando eres en un camino de entrepredadora, estás sola, pero con una asociación no estás sola. No estás sola. ¿Y cómo que viniste a Torremolinos, justamente? ¿Cómo que viniste a parar aquí? He trabajado muchos años, tengo 60 años y he trabajado muchos años en Francia, en el sector público, en el sector privado, y siempre estuve trabajando para la vida, para pagar mis cargas. No trabajaba de mi pasión. Mi pasión, esta cocina y esta pasolera, decidió un día de hacerlo mi moda de vida laboral, mi vida laboral. Y tenía familia, tengo familia aquí y quería cambiar de vida, y me decidí venir aquí en Torremolinos. Y hay una cosa muy interesante, no sé si te conoces la película, se dice en francés, Le Grand Bleu, el Gran Azul. Y en esta película que he visto hay años, había una parte de la película donde se hablaba de Torremolinos. Y cuando me entendió que mi familia es en Torremolinos, me dice, eso es el signo. Y me viene aquí y soy tanto feliz porque la vida aquí no es diferente, pero diferente de manera mejor. La gente son, para mí, más humanas. No son... Lo que la gente se vista aquí en Andalucía, no conoce otra parte de España, en Andalucía, es lo que estás o las personas que es. No tu dinero, no tu modo de vida, es la persona. Y cómo te... El trato. La relación con la gente. Y eso es algo, algo, cosa muy importante para mí y que hace que soy feliz de vivir aquí. Qué bien. Y en Francia, ¿dónde vivía? En el oeste, la parte oeste de Francia, que se llama Nantes, y que llueve mucho allí. ¿Llueve mucho allí? No, y aquí hay mucho sol y eso me... Te encanta, ¿no? Me encanta. El sol da alegría. Sí, el sol da alegría. La verdad que sí, yo por lo menos... Sí, y cuando no se va, te mira el sol y te va a salir adelante. Ina, pues muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Te deseamos todo lo mejor. Ya saben, si quieren disfrutar de una buena comida con su postre, ella nos ha dicho todas las opciones que hay. ¿Tienen pensado un evento? Pues cuenten con Ina, que seguro que les va a hacer un menú, ¿verdad? Sí. A su medida. Sí. ¿Puedo añadir una cosa? La comida para mí, que sea dulce o salada, es un derecho para todos los humanos. Y no es una cuestión de dinero. Hay cosas que se pueden cocer simple, pero son sublimes, porque lo cocinan con tu corazón y con el placer que vas a dar a todos. Es por eso que estoy haciendo este trabajo. Pues te lo agradecemos. Para el derecho de todo, de buen comer. Pues te lo agradecemos, Ina. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas a vosotros.